Hola amigos, bienvenidos a Pandido y a la segunda parte de esta serie de Lego Amigos, Caos en la Veterinaria. La vez anterior vimos como este trapiezo gato se metió intrépidamente en la veterinaria de Emma, y el pobre Félix se llevó todos los retos de Emma, claro porque ella pensaba que él había sido. Así siguió el gato corriendo, corriendo, y estaba Félix detrás. ¡Oh, oh, oh, oh! Estaba muy enojado, ¡oh, oh, oh! Claro y con justa razón, ¡oh, oh, oh! Y por detrás iba Emma, ¡eh, Félix, ven! Ven, no te vayas a quebrar otro hueso por favor. ¡Ay, perro travieso, perro travieso, ven Félix! En un momento llegaron entonces a donde había un grifo con agua. El gato se subió rápidamente y ¡pum! ¡Psss! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero quién me ha tirado agua? Claro, le llegó agua a pobre Emma. Hmm, Félix, pero si no fuiste tú, entonces, ¿quién fue? Miau, miau. Este gato no para. Ahora se subió al carrusel. Uy, pobre Félix. ¡Ja, ja, ja! Félix también quiso subirse al carrusel porque pensaba perseguirlo. Pero giraban y giraban y giraban y no lo podía atrapar. Hasta que en un momento... ¡Oh, no! Hubo un pequeño accidente. El pobre gato, tan asustado como iba tan rápido, se cayó del carrusel. Miau, miau. Félix sintió compasión y lo fue a ver. ¡Oh! Emma no se había dado cuenta lo que pasaba. Niños, ¿quieren ver cómo continúa esta historia? Bueno, entonces hagan clic aquí. Así verán el siguiente capítulo. Además, pueden siempre hacer me gusta a todos los videos de Bandido. Tenemos muchas, muchas historias que presentarles. Y muchos videos interesantes con entretenidos juguetes. Nos vemos aquí, en Bandido TV, tu canal. Y, conmigo, se ven, se ven... Y, conmigo, se nos va aaledificar. Y, conmigo, vas a MG, te va a estar activamente. Y, conmigo, a insanlar.